Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Bienvenidos a la Plaza Madariaga, es uno de los espacios públicos más antiguos y emblemáticos de la ciudad de Caracas. Con 106 años de historia, esta plaza ha sido testigo de muchos cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Su inauguración en 1910 durante el gobierno de Juan Vicente Gómez la convirtió en un lugar importante en la historia y cultura de la ciudad. Situada en la parroquia El Paraíso, esta plaza abarca 10.410 metros cuadrados y está rodeada de lugares de interés turístico y cultural en la ciudad. En el centro de la plaza se encuentra una escultura principal hecha de bronce y mármol, titulada 19 de abril de 1810, hecha por el italiano Emilio Garibaldi, en honor a quienes iniciaron la emancipación nacional. En este video, exploraremos la historia y anécdotas de la Plaza Madariaga, así como los lugares de interés turístico cercanos a esta plaza. También descubriremos cómo esta plaza ha sido restaurada y mejorada a lo largo de los años para mantener su belleza y esplendor. Acompáñanos en este recorrido por la Plaza Madariaga en Caracas. La Plaza Madariaga fue inaugurada en 1910 durante el gobierno de Juan Vicente Gómez y originalmente se llamó Plaza 19 de abril de 1810, ubicada en la avenida José Antonio Páez, calle Los Liberales y avenida Los Samanes, parroquia El Paraíso, municipio libertador, cuya forma triangular es el resultado de la trama urbana originaria de la urbanización y su límite con la avenida Páez. La Plaza, con una imponente masa vegetal, en su centro, se encuentra la escultura principal hecha de bronce y mármol, titulada 19 de abril de 1810, hecha por el italiano Emilio Garibaldi, en honor a quienes iniciaron la Emancipación Nacional, monumento a Francisco Salias y José Cortés de Madariaga. También una pieza de mármol anónima, Narciso, situada dentro de un espejo de agua y al noroeste, la escultura de un arcángel vaciado en bronce. El año anterior con la intención de celebrar el primer centenario de la Independencia Nacional, la gobernación del Distrito Federal había promovido dos concursos para la ejecución de los monumentos conmemorativos del 19 de abril de 1810, los cuales fueron ganados por Garibaldi. El primer monumento realizado fue la lápida en mármol colocada en la fachada de la Catedral de Caracas. El segundo fue el realizado en bronce y mármol, homenaje a Francisco Salias y José Cortés de Madariaga, colocado en la nueva plaza construida en el Paraíso. Son también de Emilio Garibaldi la escultura y relieves del Arco de la Federación, 1895, ubicado en el Calvario, realizados en mármol, barro y cemento cocido. Las edificaciones que la rodean, como el Colegio San José de Tarbes, la Universidad Santa María y la Comandancia Militar que ocupa una antigua mansión, dan fe de las distintas etapas históricas presentes en el lugar. Durante los años ha sido el lugar de reunión para actos culturales, recreativos y ha sido objeto de mejoras y restauraciones para su belleza y esplendor. Aquellos terrenos fuesen los seleccionados por la burguesía caraqueña después del terremoto para instalarse siguiendo el modelo de Ciudad Jardín, lo cual tendrá a la quinta o vivienda unifamiliar aislada como gran protagonista, dándose así inicio a un proceso que signará para siempre el crecimiento de la capital. Ya anteriormente el mismo grupo social había elegido la zona como lugar de esparcimiento tras la búsqueda de espacios para una recreación y diversión saludable, por lo que se puede decir que de finales de siglo XIX, el sur de Caracas se fue consolidando paulatinamente en el imaginario de la élite caraqueña como zona propicia del modernismo urbano. Colegio San José de Tarbes. A petición de las familias de Caracas, el 1 de marzo de 1891, se abrió una casa particular contigua a la iglesia de San Juan, el internado de San José de Tarbes, con una matrícula inicial de 40 alumnas. En 1902 el colegio se trasladó a su nueva sede en el Paraíso, donde continúa su funcionamiento. La congregación de las hermanas de San José de Tarbes fue fundada el 14 de agosto de 1843, en Cantáos. Las hermanas de San José de Tarbes vinieron desde Cantáos, Francia, a Venezuela en 1889. Las 18 primeras religiosas dirigidas por la reverenda Madre Saint-Simon, llegaron a la Guaira, Venezuela, el 13 de junio de 1889, con el objeto de desempeñarse en centros hospitalarios y educativos. En 1936, se crea la educación secundaria y la educación preescolar, ajustándose a las exigencias legales establecidas por el Ministerio de Educación de Venezuela. Esta apertura de la institución a los diferentes niveles educativos, impone la necesidad de construir una edificación dedicada a tales fines, la cual es llevada a cabo por la compañía Guinan de Brillenburg, gracias al dinamismo de la reverenda Madre Saint-Jacques, quien con grandes esfuerzos adquirió terrenos adyacentes al edificio central y gradualmente fue impulsando nuevas instalaciones, hasta lograr lo que constituye el actual Colegio San José de Tarbes, el Paraíso. Hasta el presente se cuentan 86 promociones de bachilleres. Universidad Santa María. El 19 de octubre de 1953 abrió por primera vez sus puertas la Universidad Santa María, fundada por una mujer, Doña Lola de Fuenmayor. Esta universidad privada del país abrió sus aulas en una vieja casona caraqueña del Paraíso que había servido de sede a la Embajada de Holanda. Empezó con las facultades de Derecho, Farmacia y Odontología que duró poco tiempo. Varios años después se agregaron las facultades de Ingeniería y Economía. Han dirigido a la Universidad Santa María desde el rectorado el historiador J.L. Dr. Salcedo Bastardo, primero. Luego, el penalista Dr. José Rafael Mendoza, lo siguió hasta los días de su muerte otro penalista de renombre, el Dr. José Ramón Berrizbeitia. Para el vigésimo quinto año de su fundación la dirigía como rector el Dr. Juan Bautista Fuenmayor. Quinta Las Acacias. La Quinta Las Acacias es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de principios del siglo XX típica de la urbanización del Paraíso. Fue construida entre 1905-1913 como propiedad de la familia Boulton. El entonces propietario, el señor John L. Boulton escribió una carta al presidente Cipriano Castro en 1901, solicitando la exención de impuestos a la importación de materiales de construcción esenciales como estructuras de hierro para techos, rejas, barandas, etc. Las obras se iniciaron bajo la dirección del ingeniero Francisco Uzcategui y a partir de 1911 las dirigió el arquitecto Alejandro Chataín, quien las terminó en 1913. Junto a la casa había grandes jardines, cuyo exterior estaba decorado con pinturas neoclásicas. Quinta Las Acacias no sólo marca un período especial en la historia de Caracas y la arquitectura nacional, sino que es un hermoso ejemplo de una magnífica residencia de la escuela ecléctica, que también se repitió en algunas ciudades del sur de Estados Unidos en la misma época. Acontecimientos del tiempo de los que hoy quedan muy pocos ejemplos en Venezuela. Su ubicación frente al espacio abierto de la Plaza Madariaga lo convierte en un elemento muy valioso del paisaje urbano de Caracas. Cabe decir que este edificio fue declarado Sitio Histórico Nacional el 7 de octubre de 1985 y alberga la comandancia de la Guardia Nacional. Villa Bella Vista. Vivienda unifamiliar en arquitectura moderna ecléctica que data de 1928, propiedad de José Vicente Gómez, 1896-1930, hermano menor del general Juan Vicente Gómez. El diseño original se le atribuye, según el Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, al arquitecto Carlos Guinan Sandoz, 1889-1963. Posteriormente fue intervenida por el arquitecto Manuel Mujica Millán, convirtiéndose en la sede diplomática de Estados Unidos. La quinta está anclada en el El Paraíso, una de las primeras urbanizaciones de Caracas promovidas en 1895 por el presidente Joaquín Crespo. Villa Bella Vista es una de las edificaciones de elegantes y sólidas líneas que se levantaron en una época de modernización arquitectónica a principios del siglo XX, como la cercana mansión Villa Zoila, 1903, residencia de Cipriano Castro reacondicionada por el arquitecto Alejandro Chataingui y convertida en Monumento Histórico Nacional, 1985. Distribuidor Baralt. 1973 el Ministerio de Obras Públicas concluye la construcción del distribuidor Avenida Baralt, utilizando por primera vez en el país vigas prefabricadas construidas a pie de obra de sección T, con salientes sólo en su borde superior, postensadas y luego colocadas en sitio, preparadas por la empresa Acerotón, compañía anónima. En conclusión, la Plaza Madariaga es un lugar emblemático de la ciudad de Caracas con una rica historia que se remonta a su inauguración en 1910 durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. En el centro de la plaza se encuentra la escultura principal hecha de bronce y mármol, titulada 19 de abril de 1810, hecha por el italiano Emilio Garibaldi, en honor a quienes iniciaron la emancipación nacional. La plaza ha sido objeto de mejoras y restauraciones a lo largo de los años para mantener su belleza y esplendor. ¿Conocías la existencia de la Plaza Madariaga antes de ver este video? ¿Qué te pareció más interesante del video? ¿Has visitado alguna vez la Plaza Madariaga? Si es así, ¿qué impresión te dejó? ¿Te gustaría ver más videos sobre lugares históricos y culturales de tu ciudad? Vamos te espero con tus respuestas en la cajita de comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los mil suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.